No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, buen pase, buen pase, buen pase, buen pase No, buen gol, oí, te le dio el 13, hermano, ¿no? Dame la limpiada ¿Seguro? Ahí, ahí, ahí Vamos, que lo cogimos Qué lindo fue ese meseo tuyo ¿Era tu momento? Ah, el limpi está disparado No, se le llamaron Rosena más, compadre, gracias Había leído la jugada, compadre Se van a jugar dos minutos más No, se le dieron la mía, sí ¿Eso está en vivo hasta ahí, entonces, ahora? Sí, ya, Ceres Ay, yo Ah, sí, me estoy escuchando, Ceres Ay, yo ¿Ves? Eso es el que se queda ahora, ¿no? Ay, ay, no Ahí no puede No puede jugándose No me lo digas más Está cerón Nos fuimos en vivo, papi Nos fuimos en vivo, hermano Vamos, dale Dale Dale, que tengo que comenzar un video No, que esto es caro Ah, Rosso, no empieces, no empieces No Ahí se va la espalda Pero la defensa va a llegar al arco Buen disparo Ah Rechazo y sin fuego Buen centro Se aleja el peligro del área Rechazada Coloca el disparo Y el disparo Ahora se va a llegar al arco Y el disparo Es el arco Es el arco Es la pelota y otra Unidad perdida Dale 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 Que buena esa pelota Nadie para ir a buscar el centro No llego nadie Posición adelantada Anderson Bárbaro en el anticipo Fácil recuperación del balón No, me dio un triángulo durísimo El muñeco con una patineta lo cogía No, pozo, es bueno tú Uy, era así No, serio, mi onda, que te digo eso, serio No, 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 no Me dio un poco de bueno, vieres Vaya 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 No, siiii, siiii, un segundo, siiii Y ya tenia amarillo NO HACE ESTE JUEGO Te vea Ceres, no se puede jugar Mira, no te quedo en el bombido Cuidado que yo te estaba jodido Ayyy ¿Paso? ¿Paso? No, sale Pete la anguila se la llevas Fue un choque, ¿no? Pero nunca la llevas ahí Allí a veces cantan los trichocos, a veces, no, 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 no Solo el arquero impide el segundo gol del partido Los nervios lo traicionaron Seguí, me lo han delenado ahí Vena 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 Tienes girar Gracias, suerte Ayy Ay, que mira el muñeco como gasto para un medio Pa' un medio, que el empate Venga, el balón que sacó El balón que sale disparado El asistente que levanta la bandera No Venga pero es que no se ¿Sigue Riqui? Si Hola Si Impresionante Lo que ha desperdiciado Me parece que esto no termine en el parque Sammy Sammy vete La jugada de Sammy entra en medio Los juegos que tengo que enseñar Los primeros juegos Lindo No, espere Yo tengo los rojos El único rojo con todo el lado es ese Llego lindo en un pozo Un toque con el MCO No, ni nada Buenas Yo, que bien Un regote que va a ser en mongos En buena la ocasión Un hijo Y hoy también Fuera Ya van treinta y ocho minutos De la segunda parte Desayuno de campeón Todavia El azul esta grave Esto que estas al vero compadre Este y yo estan como a los me Mira el pozo Si no se puede ganar Yo si la pierdo la recupero Si Esa es Déjame tirar a C Por lo menos Por lo menos el revuelo te metiste el gol Por lo menos Darle mas suave Cuadrado Tiene que darle un poquitico mas suave Un golpe morado Que el gol Si Tiene que reen Opa Yonqui Buena pierna Yonqui El John Camion es uno de los que te voy a mandar para acá para el 2020. Me sirve un mundo para que sea. Ya viste, John Camion, transferido. No, por eso no tienes que contratarlo, él se regala solo. Estamos en la fuente y compra del verano. Tengo un par de los míos, los voy a mandar para acá. Yo tengo uno llamado El Demonio, te lo pongo para allá. Pero es real. En ese sitio lo real lo que se pone es el mismo casco soldador y va por ahí para allá que no suelta gol. Ya claro, vamos a poner temporada. El Demonio no tira un pase atrás, matador, ni nada. Se pone... Ahí es. Ya. 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 ¿Un par de los tres? ¿Ustedes tienen los trajes hechos por ustedes? ¿Ustedes tienen los trajes hechos por ustedes de verdad? No. ¿Ustedes tienen los trajes hechos por ustedes de verdad? No, esa es la marca que le promociona ese equipo. Esta nos paga 5 mil dólares a la semana. Ah, bueno, bueno. Puedo jugar. Ah, bueno. Por eso estamos en vivo, por eso cambiamos. Blonky, después me manda el en vivo esa serie. ¿Pero eso se queda ahí o cuando me entendí en vivo que fue? No, eso queda. Bueno, que es que yo lo quite. Ah, se queda. ¡Ya! ¿Cómo está Franky De Jong? La pelota, pero sigue perdida. ¡Ojo que se puede venir a las contras! ¡Ay! ¿Cómo se llama esto Ricky? No bajes más. Serio, tú bajas demasiado. ¿Vas a aclarar el mediocampo? ¿A quién le amó? Mira que estás metido. Dios mío. Y ahora entra por la manda. Croc Cintro. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada. Tú, güey, me ha atrasado el delantero ese. Y a la hora de las ataques y las contras. Más delantero, güey. No, 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 no. Se tomó un café ahí. Un cafetazo se tomó. Un cafetazo. Ahora creo que estás más tranquilo, eh. Claro. No es por directo. Se paró. Un cafetazo. Esto... Eh, ese John Kemi... ... ese John Kemi... John Kemi y Yonki jueganes en Lindos. Ya. Jive. Ya. Quirale. Quirale. ... lleva de 2-2 el naranja ese. Ah, pero eso fue para dar el puntero, chaval. Para atrás, pongo. Esto es un toque lindo. Tiene que adaptarte a un toque lindo. Esto es que John Kiebel se puso lindo lindón. ¿Por qué? A ti te gusta repetir peor a conmigo, ¿verdad? Con suerte, él se ha perdido ahora dos veces conmigo. ¿Los matamos o qué, no? Boy, es mío, es mío. Es mío, es mío. Es mío, es mío, es mío. ¡Ay, arreglado! ¡Ya está! ¡Este no está mío! ¡Disposo seré! No, no, pero la voz. Ah, te está, te di un paso de mano. Mira, pero mira, mira, Ricky. ¿Viste, Ricky? ¿Cómo lo recupero? No, 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 no. Se saca la pelota de arriba. Tranquilo. Ya, los 300 te dan acá, Bill. Mira. A ver, se ve, ¿da? Dale, Dios, arreglado. Si no la hacen, te la hacen No, que pase más suave, ¿sabes? No, que pase más suave, no, no, también, también, también puede ponerle eso también Ven acá, ay, déjame eso a mi poco No, no, ya hay Ah, bueno Luego se puso en el views el rojo Ya, lo guardado No, de aire Ah Eso con dele cuadrado los matamos Ya, si se va tirándole cuadrado, si no, no iban a matar a nadie Una cosa, bro O el de ciclo, no sé con cuál es como tu disparo Pase en recuperación del balón Hola Deja que se limpia No, papá, que soy yo, tú, 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 tú Deja que se me limpia ese muchacho Por lo menos me fui con asistencia Vamos a embarcar en el pozo Vamos a embarcar en el pozo Oh 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 Bueno, por lo menos se regalan la pelota antes de ello No, 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 no No, no, no No, no